Música 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 ¡Aquí le pude a mí! ¡Pero eso no puede! ¡Aquí le pude a mí! ¡Aquí le pude a mí! ¡Yo si le voy, le voy, le voy a ir a! ¡Yo si le voy, le voy a ir a! ¡Yo si le voy, le voy, le voy a ir a! ¡Se ve, se siente! ¡Istán que está presente! ¡Se ve, se siente! ¡Quieren si le pude a mí! ¡Yo si le voy, le voy a ir a! Sí, dame vos, se siente! ¡OOOO! ¡Yo sé que le voy, le voy a ir a la cara! ¡Yo si le voy, le voy a ir a prejudiciar nada, ¡ahí me dejo el mar! ¡Es un proyecto de política sobre divulgencia! ¡Yo si le voy, le voy a ir a la cara aquí! ¡Yo si le voy, le voy a ir a la cara aquí! ¡A la pastilla, el video, para mí, para mí! ¡A la pastilla! ¡Gvalde, schools! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!